La semana pasada dejé una encuesta con tres dioses malignos y la ganadora fue Lolth, la diosa araña, así que hoy les voy a contar más sobre esta criatura de la infrascuridad. La historia oficial de Lolth tiene una particularidad y es que hay dos versiones. Para la quinta edición de Dungeons & Dragons, los elfos dejaron de parecerse en comportamiento a los del Señor de los Anillos y pasaron a ser criaturas más traviesas. Este cambio trajo también que se reescriban muchas historias involucrando al panteón élfico, entre ellas la historia de Corelón y Lolth. Pero vayamos en orden. Primero les voy a contar cuál fue el primer origen de esta diosa demonio. Lolth, diosa araña, reina del abismo, tejedora del caos, la acechada, madre de lujuria, madre oscura de los drows y señora de las arañas, es una diosa demonio completamente caótica y terriblemente maligna. Originalmente se llamaba Araushni y era parte del Seldarín, el panteón de dioses y la esposa de Corelón Larethian, el Zeus de los elfos. Araushni era la diosa tejedora de destinos, de la belleza y patrona de todos los elfos que compartían su misma belleza oscura. Tuvo dos hijos con Corelón, Baerun, que heredó el carácter de la madre, y Elisrae, que era bondedosa como el padre. Araushni era muy ambiciosa y no se conformaba con ser la segunda al mando, ella quería tenerlo todo. Pero su querido marido estaba en el medio, así que tenía que sacárselo de encima. Pero no era tan fácil como ponerle veneno para ratas en la sopa. Matar a otro dios era considerado un pecado imperdonable, así que tenía que hacer que otro hiciese el trabajo sucio por ella. Su primer intento fue regalarle a Corelón una funda nueva para su espada, tejida en seda por ella misma, re linda. Pero estaba maldita e iba a hacer que la espada se debilitase en el momento en que la sacase de la funda. Corelón aceptó el regalo sin dudar, y llevó su espada a la batalla contra Grumj, el dios creador de los orcos. Cuando los dioses estaban peleando, la espada de Corelón se hizo añicos contra el hacha de Grumj. Por suerte, la diosa Sejanín Munbow intervino usando su magia para reparar la espada, y Corelón salió exitoso de la pelea. Esto no le gustó nada a Araushni, así que dio otro plan. Esta vez lo que hizo fue ir a Malar, un dios menor de la cacería, y burlarse de él, diciéndole que no podía ser capaz de matar a Corelón, incluso ahora que estaba débil y herido por su última batalla. Malar le dijo, ¿ah no? Vas a ver cómo le corto el cuello de aquí a acá, y se mandó a atacar a Corelón en su propia casa. Obviamente el dios de los elfos no iba a perder de local, y se sacó de encima al señor de las bestias como si nada. Para estas alturas, Sejanín Munbow estaba sospechando de Araushni, pero no tenía muchas evidencias en su contra, así que se quedó al margen, pero prestando mucha atención a todo lo que hacía y dejaba de hacer la reina. Cuestión, ella no se iba a rendir tan fácil, y dicen que la tercera es la vencida, así que lo que hizo fue ir a lo seguro y reunir un ejército. Era un ejército enorme, lleno de todos los enemigos del Zeldarín, pero no tan grande como para que sean una verdadera amenaza contra los dioses. Esto fue a propósito. El verdadero plan de Araushni era hacer que su hija, Elistrae, matase a Corelón, bien de caótica maligna. Lo que sí, una no puede reunir un ejército sin que nadie se dio cuenta. Y Sejanín Munbow ya la estaba fichando, así que la increpó y le dijo que sabía lo que estaba planeando y la iba a detener. La diosa tejedora, para evitar que Munbow la delatase, la atrapó en una tela de araña, pero sabía que eventualmente la otra diosa se iba a liberar. Así que convocó a Baerun y le dice, Hijo querido de mi corazón, sé que siempre te traté mal y que no te demostré cariño un solo día de tu miserable vida, pero si me ayudás con Munbow, te dejo reinar a mi lado. Baerun, tan sediento de poder como su madre, decide ayudarla. Araushni le da la funda de la espada maldita a Baerun y le dice que la deje tirada en el bosque, donde sepa que Elistrae la pudiese encontrar. Esta es la misma funda de espada, que antes, pero le cambió la maldición. Ahora lo que va a hacer es que cada vez que Elistrae dispare una flecha, va a ir derecho al corazón de Corelón. Baerun está reemocionado, siempre le tuvo celos a la hermana. Así que los dos se van contentos y regodeándose en su crapulencia, dejando a la diosa de la luz de la luna atrapada en medio del bosque y la funda maldita lista para ser encontrada por la pobre Elistrae. Cae el ejército de Araushni a pelear contra el Zeldarín, y como estaba planeado, fallan. Pero en medio de la batalla, los otros dioses vieron como Elistrae le disparó tres flechazos a Corelón, y todos sabían que ella tenía la mejor puntería entre los dioses, así que la acusan de querer matar a su padre. Araushni, que se había mantenido apartada de la batalla, llega llorando desconsolada y se tira sobre su marido agonizante, lamentándose a los gritos por la traición de su hija. En un intento por salvarle la vida y quedar bien adelante de todos los otros dioses que están mirando, saca de entre sus ropas una poción de curación, que en realidad era veneno, e intenta dársela a Corelón. Justo, justo antes de que una sola gota caiga en la boca del dios, aparece el cejanín, liberada de sus ataduras, y detiene a la reina, revelando su verdadero plan ante todos los otros dioses presentes. Estos, enojadísimos por la traición de su reina, piden que sea expulsada del reino de inmediato. A lo que Araushni les dice, ustedes no me pueden sacar de acá, yo soy la reina, el único que podría expulsarme es Corelón, y él está al borde de la muerte, se termina de morir y paso a ser yo la Lida Suprema. Los otros dioses están indignadísimos ante esto, saben que tiene razón, pero no por eso se van a quedar tranquilos. Sejanín Mumbo, Hanali Selanil, la diosa del amor y la belleza, y a Erdri y Faenia, diosa de la tempestad, se fusionaron en una mega diosa, Anga Rad, y con sus poderes combinados, salvaron la vida de Corelón. El dios supremo, dolido por la traición de su esposa, pero aún amándola, decide transformarla en la araña que ella realmente es y expulsarla. Lo primero que hace Araushni con esta nueva forma es intentar matar a Corelón por última vez. Mami, date cuenta cuando perdiste, ¿no? Corelón no la mata, aunque estaba totalmente justificado, pero la exilia al abismo, donde ella toma el nombre de Lolth. Baerun fue expulsado del paraíso, y Elistrae decidió irse, porque sabía que los elfos oscuros iban a necesitar una diosa buena, que frenase las malas influencias de su hermano y su madre. Lolth conquista el nivel 66 del abismo, derrota a los otros semidioses y demonios que estaban ahí, y vuelve a planear formas de matar a Corelón. Diría que también es la diosa del rencor, ¿no? Cuando se entera de la existencia de Toril y los elfos oscuros que habitan en Illithir, empieza a corromperlos de a poco. Pasan décadas y las guerras azotan las tierras de los elfos. El culto a Lolth se vuelve cada vez más grande, y sus seguidores consiguen poderes oscuros y terribles. Los Illithir convocan demonios para pelear a su lado y corrompen las fuerzas de la naturaleza. La devastación que causan es tan grande que los otros reinos elfos deciden castigar a los Illithir, a quienes apodaban Daeros o traidores en élfico, separándolos de la luz de Corelón y transformando sus cuerpos para que reflejen la oscuridad de su alma. El hechizo se les pasa un poquito de mano y termina afectando a todos los elfos oscuros. Sin pensarlo dos veces, los elfos expulsaron a los elfos oscuros hacia las profundidades de la tierra. Con el pasar del tiempo, el término Daerow se deforma en Drow, y estos elfos vieron en la expulsión de Lolth del paraíso un paralelo con su propia historia. Su culto se volvió casi total, y como dicen, el resto es historia. Ahora bien, esa era la historia de Lolth entre primera y cuarta edición, y como verán es muy silmarillionesca. Como dije al principio del vídeo, para la quinta edición Wizards hizo varios cambios a sus fatos, para que no sean tan dramáticos y sean más impredecibles. Mordekainen, en su tomo de enemigos, cuenta que Corelón era el espíritu más libre entre los libres, cambiando de forma constantemente. A veces era un arroyo, a veces un ciervo, a veces era una bandada de pájaros. No le gustaba encasillarse en una forma, género o especie. Esto irritaba bastante a Grunge, el dios supremo de los orcos, y terminó enfrentándose a Corelón. En esta pelea, el elfo le saca un ojo al orco, pero el orco logra lastimarlo, y de la sangre derramada de Corelón, nacen nuevos dioses élficos, seres de luz y energía, sin forma definida. Corelón le puso nombre a sus favoritos, y los llevó a todos a vivir con él a Arbandor. De entre todos estos entes recién nacidos, uno se identificó como mujer, y se asignó el nombre Lolth. Ella no quería estar por debajo de Corelón, y habló con los otros dioses recién nacidos sobre cómo podían llegar a ser superiores a todas las demás criaturas de la existencia, a cambio de renunciar a algunas de sus libertades individuales. Los seres de luz fueron convencidos por Lolth, y adoptaron formas físicas, muy parecidas al aspecto que tienen los elfos hoy en día, y dejaron de ser seres cambiantes como Corelón. Al tomar una nueva forma física, sus mentes cambiaron también. Veían a Corelón como su padre, por haberles dado la vida, y a Lolth como su madre, por haberles dado un destino. Cuando Corelón vio todo lo que había pasado, no le gustó ni cinco. Estaba ofendido que sus hijos hubiesen adoptado formas físicas, y la culpó a Lolth por todo. Algunos de los nuevos dioses querían más a su padre, así que le pidieron que perdone a Lolth, y entienda que ellos podían llegar a la grandeza pese a su forma física. Lolth aprovechó un segundo de distracción para atacar a Corelón por la espalda, porque no sería ella si no intentase matarlo en cada oportunidad que tiene. Los que favorecían a Corelón intentaron protegerlo del ataque, mientras que los que favorecían a Lolth se quedaron mirando de lejos. Corelón sobrevive, obvio, y con la poca paciencia característica de los fatos, decide desterrar a todos, excepto a los que él le había puesto nombre, porque cuando le pones nombre te encariñas, es así. Los dioses anónimos fueron robados de su divinidad, y permanecieron con las formas físicas que habían adoptado, creando así las distintas razas élficas que existen. Los que más querían a Lolth se convirtieron en Drowth, y fueron a vivir con ella al abismo. Algo que tienen que tener en cuenta con esta nueva versión de Lolth es que, al igual que los otros dioses de Quinta, ya no tiene hoja de personaje. Esta fue la forma de Wizard de decir, no, no puede matar a un dios. Si ustedes quieren que sus jugadores se enfrenten en una campaña contra Lolth, o cualquier otra deidad al caso, pueden usar una de las hojas de personaje de 3.5 y adaptarla a Quinta, pero sepan que contra lo que se están enfrentando es un avatar de Lolth, que puede ser destruido, pero no así la diosa, porque mientras sigan existiendo adoradores de Lolth, su poder nunca va a disminuir. Estas fueron las biografías de Lolth. Si les gustó o aprendieron algo nuevo, denle un like y dejen en los comentarios qué otro personaje, dios, criatura o mar en coche de Dungeons & Dragons les gustaría que explique en otro video y vayan a la encuesta que está en la descripción para elegir el tema de la semana que viene. En oferta exclusiva y solo por hoy, si se suscriben al canal van a ganar 500 puntos de taberna que pueden intercambiar por una sonrisa de león en el stream del miércoles. Nos vemos en el próximo video.